Su eminencia, el jeque Mustafa bin Hamza. Mensaje a los musulmanes de Europa en la forma de glorificar al profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean sobre él. Que la paz sea con nuestro profeta y con todos sus compañeros, sus familiares y seguidores. Mi saludo a todos los hermanos en estas circunstancias tan difíciles que atravesamos, en esta comunicación de saber científica que consideramos muy necesaria en estos momentos. Y me gustaría decir que los musulmanes en todo el mundo hoy en día se enfrentan a una pregunta muy importante. Y a un deber, y es el deber de dar a conocer y presentar al profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean sobre él. Y esto ha sido el punto en el que se han centrado todos los ulemas, todos los sabios y todos aquellos que piden el saber. Y es conocer la personalidad de nuestro profeta. Hemos oído todas estas palabras ofensivas y estas caricaturas ofensivas e insultos dirigidos a nuestro profeta. Y consideramos que la ofensa a nuestro profeta en nada le resta valor a nuestro profeta ante los musulmanes. Sino que debemos aprovecharla como una oportunidad para darlo a conocer y a los demás, para conocerlo nosotros como musulmanes de mejor forma. Y para darlo a conocer y con ello rebatir precisamente estas ofensas. Si alguien te lanza una piedra, la sabiduría te debe llevar a que cojas esa piedra y construyas con ella una casa. Nosotros aprovechamos esta oportunidad para decir, Dios Todopoderoso tiene diferentes modos de enseñarle a los demás el islam. Y una de ellas es dar a conocer a los no musulmanes el islam precisamente aprovechando las oposiciones que unos tienen sobre o acerca del islam. En los tiempos del profeta, la paz y las bendiciones sean sobre él, había opositores al islam que llamaban a los demás a no escuchar el islam. E incluso el clan Quraish solía decirle a los peregrinos que no deben entrar en contacto con el profeta, ni deben escuchar sus palabras. Y esto lo hicieron con el poeta árabe, el Dousari al-Nadar ibn Amr. Y le dijeron, los Quraishíes le dijeron, no debe oír las palabras del profeta porque es un hechizo con el que aparta los hijos de sus padres y las mujeres de sus esposos. Y este poeta puso un poco de algodón en sus oídos para precisamente no escuchar al profeta. Pero luego dijo, yo soy un poeta y quiero escuchar para distinguir el bien del mal. Tengo esa capacidad. Y cuando se quitó el algodón que tenía en los oídos, escuchó precisamente las palabras excelentes. Y no abandonó Meca hasta convertirse al islam. Estos que siempre se oponen al islam, en realidad están llamando al mundo a la necesidad de escuchar al profeta, de acercarse al islam. El mundo ha temblado precisamente por estas ofensas hacia nuestro profeta. Y esto plantea unas grandes preguntas. ¿Quién es este hombre por el que se levantan mil quinientos millones de personas en todo el mundo? Enfadados, molestos precisamente por estas ofensas y por estos insultos. Eso es algo inaceptable y es inaceptable que se insulte a los profetas. Pero, como solemos siempre decir, Dios a lo mejor ha querido con esto emitir una enseñanza, darnos a conocer algo importante de la vida de nuestro profeta. Tenemos, por lo tanto, que como musulmanes, primero acercarnos precisamente a conocer nuestro profeta. Porque muchos no sabemos nada, muchos no saben nada acerca de su propio profeta. Yo también quiero decir que nuestro profeta fue glorificado en el Corán precisamente antes de que lo glorifiquen las personas, los seres mundanos. El Corán precisamente dijo, te hemos creado de una naturaleza magnánime, de una naturaleza grandiosa. Y le dijo también, en referencia al profeta, le dijo, te hemos elevado tu renombre. Hemos elevado tu renombre. Y muchos preguntaban, ¿qué significa eso? Y algunos decían que su renombre, su cita, su recuerdo es elevado porque se cita en la llamada a la oración. Y también en la testimonio de fe que todo musulmán debe pronunciar y sin el cual el islam no será, su islam no será completo. Por lo tanto, en todo momento hay una glorificación y una exaltación del profeta Muhammad. Y esto gira alrededor del planeta Tierra. Esto es algo que conocen todos los musulmanes y que lo citan de forma constante cuando rezan, cuando realizan cualquier acto en su vida. Por lo tanto, esto es una elevación y glorificación de nuestro profeta. Pero hay algunos, algunos que no opinan lo mismo y o al menos que no lo practican. Y tienen que ocurrir episodios como estos precisamente para alertarlos, para llamarlos a que conozcan mejor su profeta. Por lo tanto, es una oportunidad y yo creo que es una oportunidad. Y digo que Dios Todopoderoso ha puesto a Muhammad en el nivel más alto. Y lo mencionó o lo describió como de modales excelentes, de modales magnánimes. Y esto debe llamar la atención de todos los musulmanes. Debemos leerlas a leyes, leer los versículos coránicos y entenderlos. Si Dios ha dicho que te hemos creado en una naturaleza o de una naturaleza magnánime, grandiosa, y de una moral grandiosa, por lo tanto, debemos conocer mejor en nuestro profeta. Debemos conocer su benevolencia, su generosidad, precisamente su trato hacia los demás, su misericordia y un infinito, etc. Pero lo más importante, lo más importante que podemos exaltar o que podemos resaltar es que el profeta fue descrito como misericordia. Misericordia con la que fue enviada a los mundos, como dice el sagrado Corán. Esta misericordia y sus muestras son infinitas durante la vida del profeta. Sabemos que es una misericordia concedida por Dios y también es una misericordia su legislación. La legislación islámica, si se analiza en profundidad, veremos que se basa en la misericordia, porque se basa en la facilidad y evita la dificultad. Y precisamente porque trata de eliminar toda carga del musulmán cuando, por ejemplo, se ha dicho en el Corán, y cuando lo vemos, lo vemos esto también cuando el musulmán sufre una carga, los propios actos de adoración se simplifican, se facilitan. Por ejemplo, si no puede utilizar agua, puede hacer la ablución con la arena. Cuando no puede ayunar, pues debe romper el ayuno. Por lo tanto, el musulmán, cuando sufre o cuando su adoración le causa algún sufrimiento, debe facilitarla. Y esto es el núcleo, esto es el eje centralizador de nuestra legislación. Nosotros esto lo debemos, lo debemos ver y aplicar. Por ejemplo, los ulemas, los alfaquíes, dicen, un ejemplo, que si el musulmán tiene un camino recto y fácil hacia la mezquita, y lo evita para ir a la mezquita por otro camino mucho más difícil, no habrá actuado de forma correcta. Y precisamente el profeta, cuando se le da a elegir entre dos asuntos, siempre elige el más fácil, siempre que no sea pecado. Por lo tanto, esto es lo que debemos dar a conocer. El trato de nuestro profeta, su misericordia, el trato hacia los demás. Aquellos, por ejemplo, cuando en la guerra, delante de los vencidos, delante de él, temblaban sus caballos, precisamente de miedo, y él les decía, pueden irse en paz. Esa es la muestra de misericordia. Nunca quiso ser, precisamente, ni un asesino, ni quiso regar, o que haya un reguero de sangre, que haya injusticia. Incluso fue misericordia con aquellos que le insultaron o lo maltrataron. Y aquí debemos plantear una pregunta. Una pregunta acerca de las muestras de su trato con los no musulmanes. Y eso es algo que necesitan los no musulmanes. Eso es algo que necesitan, precisamente, los musulmanes que viven con los no musulmanes. Aquellos que han ido a Occidente, aquellos que han ido en busca de una mejor vida a Europa. No pueden seguir a expensas, o no pueden aplicar unas opiniones que no se basan, precisamente, en la tradición, que no se base en un análisis de saber, un análisis científico, como, por ejemplo, los tratados que nos llaman a actuar de un modo determinado con los no musulmanes. Y existe bibliografía dentro del saber del Islam más que amplia acerca de este punto. Algunos creen que el trato con los no musulmanes se encierra solamente en la lucha y en el combate. No, esto no fue el comportamiento de nuestro profeta. Nuestro profeta se entabló relaciones con los no musulmanes de Meca, con los no musulmanes de otras regiones, y sabemos que fue paciente en todo momento, y que buscaba refugio, y lo dejaba todo precisamente a lo que Dios quería que fuese. E incluso pasó de esa paciencia a entablar relaciones, entablar alianzas, y entablar tratados. Y solía decir, toda alianza que hubo en la época preislámica, en el Islam debe fortalecerse, debe fortalecerse aún más. Incluso, y habló de un tratado que hubo en la casa de Abdillah ibn Jardin, y dijo, yo, precisamente, si se me diera la oportunidad, reforzaría, reforzaría esa alianza que hubo, esa alianza que presencié. Y por lo tanto, las alianzas que hubo en la época preislámica, debe reforzarse durante el Islam. Por lo tanto, nosotros, si podemos participar en alianzas, en protección de los pobres, en protección de los necesitados, en protección del medio ambiente, solo debemos estar de acuerdo, debemos apoyar estos tratados, y estos acuerdos. Y sabemos que también hay otro pilar, y son los tratados, los tratados dentro del Islam. Y saben ustedes que hay tratados como Jaibar, con los judíos, con los cristianos de Medina, y el judaibía fue un tratado escrito, y seguramente lo conocen ustedes en la historia del Islam. Por lo tanto, los musulmanes solían firmar tratados con los no musulmanes, como ocurrió con los cristianos de Nuba, o como ocurrió cuando Muawiyah ibn Abi Sufyan en Asia firmó tratados con los no musulmanes. Y estos tratados y acuerdos existen y están registrados, y a ellos podemos volver. Por lo tanto, los musulmanes entran en relación y en tratado con los no musulmanes, y tienen que buscar la justicia de todos. Y debemos ser socios de ellos. ¿Por qué? Porque los no musulmanes no son un solo grupo compacto, sino que son diferentes. No son un solo, una sola clase, un solo grupo. Algunos de ellos son demíes. Y como saben ustedes, los demíes son los no musulmanes que vivían en territorio musulmán. Y tienen sus derechos y tienen su protección. Y debemos velar por su protección. Y los musulmanes siempre han protegido a los demíes. De modo que nunca se han quejado de convivir con los musulmanes. Incluso hay algunos escaparon de otros territorios y vinieron a territorios musulmanes para vivir con las comunidades islámicas y se han convertido en los más ricos, en los más expertos, en médicos, precisamente en casas de cambio como los judíos en nuestra tierra. Y por lo tanto, la jurisprudencia islámica no impide esto. No lo impide. Y algunas veces incluso se acepta su testimonio, su pericia, cuando ocurre, por ejemplo, en el caso de una enfermedad. Una enfermedad de hombre o de mujer del aparato precisamente reproductor. Se dice, basta con el testimonio de dos musulmanes. y si no existieran con el testimonio de cualquier otra persona que no fuese musulmana, pero que fuera experta en este ámbito. Por lo tanto, esto existe. Hay otro grupo, otro grupo y son aquellos con los que tenemos tratados, con los que convivimos y evidentemente son aquellos con los que convivimos en Europa. y por lo tanto no podemos causarles ningún tipo de daño. Y hay un tercer grupo o otro grupo y aquellos que están garantizados, que están asegurados, aquellos que vienen a nuestros territorios, que vienen a visitarnos o vienen para cualquier otro motivo y por lo tanto están protegidos por nosotros, están bajo nuestra protección y es lo que en los tiempos modernos llamamos visado. La persona si viene por un visado y viene a nuestra casa, nosotros no podemos atacarlo porque está garantizado, su protección está garantizada por el Estado bajo una forma totalmente administrativa y reconocida. Entraron algunos, entraron a veces bajo un tratado, bajo una asociación y por lo tanto no hay que causarles ningún tipo de daño. Hay comerciantes, hay algunos que vienen de visita, hay algunos que son diplomáticos, estudiantes o turistas. Todos ellos dentro de la jurisprudencia islámica son personas protegidas y cuya protección está garantizada dentro del Islam y aquellos que por su propia voluntad quieren atacar a estos no musulmanes evidentemente están totalmente equivocados y no hacen más que dañar la imagen del Islam y dañar a los musulmanes. Por lo tanto, todos estos grupos que he mencionado evidentemente no nos permiten que pensemos que todo el mundo es un territorio de guerra. Hoy en día vivimos en un territorio de llamada al Islam, de llamamiento al Islam mediante la dawa, mediante la predicación y evidentemente si llamas a una persona al Islam mediante la violencia, mediante la imposición, evidentemente no va a estar de acuerdo contigo y por lo tanto tenemos que reforzar esta forma de llegar a los demás de manera misericordia pacífica. Y es esa la misericordia de nuestro profeta. Hoy en día tenemos ejemplos de misericordia de nuestro profeta hacia los no musulmanes. El profeta precisamente envió ayuda a Meca cuando precisamente Meca sufría una sequía. Envió 500 dinares y llamó o pidió que se repartieran entre los pobres, entre los necesitados de los no musulmanes. Y por lo tanto esto se repite a lo largo de la historia del Islam. Se ha enviado ayuda a territorios no musulmanes, se ha socorrido a los no musulmanes e incluso se ha protegido a los no musulmanes. Y los ulemas y los alfaquíes de hoy en día dicen que si los no musulmanes nos piden protección estamos obligados a protegerlos con nuestro cuerpo, con nuestra vida. Por lo tanto no debemos limitarlos solamente a leer algunas cuestiones sobre el Islam, sobre la purificación, sobre cómo hacer la oración, sobre cómo hacer la peregrinación y evitar otros aspectos, otros capítulos de nuestra religión que son igualmente importantes. Un hecho como el que ha ocurrido, como estas ofensas, deben ser una oportunidad para conocer mejor el Islam y conocer mejor a nuestro profeta y conocer mejor nuestra religión. Tenemos que velar por la integridad de los demás, por la integridad de los musulmanes, proteger el interés de todos y de la justicia de todos el interés de los musulmanes. Hay quien busca, hay quien busca precisamente la tensión de los musulmanes con los no musulmanes, porque el Islam se va a detener precisamente, su difusión se va a detener en tiempos de tensión. Por eso, en el tratado de Judea y Bía, cuando precisamente el profeta estaba en posición de fuerza, el Islam estaba en posición de fuerza, firmaron ese tratado, precisamente ese tratado de no lesión. Y cuando pasó un tiempo, el profeta volvió a Meca, encontró que todo el mundo se había convertido al Islam. Y hoy en día, precisamente, escuchamos no musulmanes decir cosas maravillosas sobre el Islam. Algunos defienden el Islam, han defendido el interés del Islam. Algunos no musulmanes, como Michel Frey, dijo, los musulmanes son personas de modales, que no son injustos, que no causan injusticia a los demás. Y Michel Frey, ni siquiera era creyente, ni era cristiano, pero observaba que había una injusticia y se obligaba a los musulmanes a convertirse a otra religión, mediante la obligación. Los musulmanes, evidentemente, no quieren que se les aplique la ofensa bajo el pretexto de la libertad de expresión. Sabemos que el insulto, ¿qué es el insulto en Europa? El insulto está totalmente claro y la ofensa está totalmente clara. ¿Acaso se le permite que una persona salga a un escenario público y que insulte a todos los demás? Eso es un caos que no interesa a nadie. Y por lo tanto, es un momento en el que los musulmanes deben elevarse, deben tener modales correctos, deben enseñar la verdadera cara del islam. No tenemos tiempo para que les cite todos los ejemplos que hay en el islam, pero debemos mostrar la benevolencia del islam, la misericordia del islam, la convivencia y la tolerancia. Es algo infinito, hay ejemplos infinitos, pero resumidas cuentas, hay ulemas y hay sabios y hay expertos como Adam Smith, Adam Meats del siglo IV, también lo dijo Levi Provençal, que dijo unas palabras maravillosas sobre el islam en su libro sobre la civilización árabe durante la época del andaluz. Por lo tanto, nosotros convivimos con otras personas, con otras creencias, debemos dejar los que nos separe, aquello que nos separe, dejarlo a un lado y debemos velar por aquello que nos une. Y hay algo importante que debemos contemplar y es que debemos proteger las creencias de estas personas, porque sus iglesias y sus lugares de culto son lugares protegidos por el islam. Nunca, el islam nunca ha atacado lugares de culto, ni iglesias, ni sinagogas, ni otros lugares de culto. Quien lo haga evidentemente no hace lo correcto, no conoce el islam. Estas personas en sus lugares de culto están protegidos, incluso en tiempos de guerra, si van, acuden, como se refugian en la iglesia o en lugares de culto, evidentemente no hay que causarles ningún tipo de daño. Nosotros tenemos la jurisprudencia de las iglesias, de los lugares de culto. Omar ibn al-Jotab cuando envió emisarios o envió una expedición a Ilia, a las comunidades judías del Mar Rojo de Ilia, precisamente dijo no hay que causarles ningún tipo de daño en sus lugares de culto y cuando visitó la iglesia del santo sepulcro de Jerusalén y le invitó el patriarca para que rece dentro de la iglesia, evitó rezar dentro por temor de que los musulmanes después dijeran este es el lugar donde rezó Omar, lo vamos a reclamarlo para el islam. No, salió de la iglesia y rezó en su puerta. Incluso la iglesia del santo sepulcro y precisamente está protegida su llave la tiene una familia musulmana que es la familia del Husseini que fue protegida durante las cruzadas y hasta hoy perdura esa protección siguen teniendo esa llave y siguen velando por esa iglesia cristiana por lo tanto tenemos otros momentos otros escenarios para seguir nuestro debate el islam el islam acepta todos los puntos de vista y precisamente no se opone a los no musulmanes de hecho hay quien se opone al islam y cuando tiene un problema o cuando quiere encontrar una solución se ve obligado muchas veces volver a la jurisprudencia o a la legislación islámica nosotros nosotros por ejemplo como pueden existir musulmanes hoy en día que desconozcan la biografía del profeta la sira de nuestro profeta hay casas que no tienen ni un solo libro de biografía de nuestro profeta ni de sira como te puedes ofender precisamente por estos insultos y no precisamente no tienes ni siquiera un solo libro sobre tu profeta yo llamo a que cada casa musulmana tenga una copia del libro de Kitab el libro de la curación del Qadi Ayad esto es algo que es útil para todos los musulmanes los compañeros del profeta y sus seguidores leían sobre él leían sobre él para reforzar su convicción y reforzar los valores y conocer mejor los valores elevados y exaltados y glorificados de nuestro profeta sabemos que nuestro profeta ha logrado lo que no ha logrado ningún tipo de líder ni ningún tipo de dirigente mil quinientos millones de personas se unen para defender a nuestro profeta y por lo tanto el ataque al profeta no es precisamente la vía para lograr la paz social eso es algo que lo lo entenderán lo entenderán entenderán que nos han empujado precisamente a escenarios totalmente evitables totalmente desaconsejados pero se darán cuenta como por ejemplo ya dijo la historia la historiadora alemana Anne-Marie Schimmel que escribió un libro muy bueno acerca de la relación de los musulmanes con su profeta Mohammed y dijo en este libro la el testimonio de la fe no hay Dios excepto Allah y que Mohammed es su profeta o mensajero dijo esto es el punto álgido el máximo nivel de glorificación y de exaltación de un profeta no ha habido ningún profeta ningún enviado a lo largo de la historia de las religiones dice esta historiadora que se haya glorificado y exaltado como exaltan los musulmanes su propio profeta por lo tanto nosotros no podemos aceptarlo podemos aceptar que exista la libertad de expresión la libertad no debe alcanzar precisamente o no debe llegar al insulto eso es algo que no debemos aceptarlo eso no es tolerable nosotros no pedimos algo imposible basta de insulto basta de insultar nuestra creencia nosotros respetamos la creencia de todos los demás pero no debemos aceptarlo y dijo precisamente Anmari Shimmel que los musulmanes para ellos el profeta es el máximo valor y de hecho lo ven en su propia vida en Marruecos teníamos la tradición de que el primer varón cuando nace le ponemos de nombre Muhammad y en otros lugares incluso le ponen Sidi Muhammad como señor Muhammad por lo tanto nosotros glorificamos y exaltamos nuestro profeta eso es una línea roja para una línea roja para que no habría que rebasar nosotros no podemos aceptarlo podemos funcionar